Le negarían la posibilidad de casarse con el amor de su vida. Calificada como indomable, la hermana de Isabel II de Inglaterra fue el primer miembro de la corona inglesa en casarse con un prevello. Su matrimonio introdujo la modernidad al palacio de Buckingham, pero este matrimonio fue muy infeliz. Tuvo varios amantes, adiciones al alcohol y a las drogas, una vida incompleta y vacía debido al dolor de un amor imposible. Su nombre oficial fue Margarita Rosa y nació el 21 de agosto de 1930 en el castillo de Glemis, en Escocia, y fue la hija menor de Jorge VI, bisnieto de la reina Victoria y de Elizabeth Bowes. Como hija de soberano, por línea paterna, Margarita tenía el tratamiento de Alteza Real y Princesa del Reino Unido, desde su nacimiento. Sería educada junto con su hermana mayor, Isabel, la que luego sería la reina Isabel II, por la institutriz Marion Crafo, la que haría hincapié en la educación musical de Margarita, ya que consideraba que la princesa tenía buena voz y cantaba considerablemente bien, algo que en el futuro arruinaría su hábito de fumadora. Margarita asistió a la coronación de sus padres en el año 1937. Su hermana Isabel era la heredera al trono, y Margarita sería considerada durante algunos años la segunda en la línea de sucesión, hasta el nacimiento, en 1948, del hijo mayor de la reina Isabel, el príncipe Carlos. Su padre murió muy joven, convirtiéndose su hermana mayor en reina. Muchos consideran que quizás estar en un segundo plano haya sido lo mejor, debido a su carácter indómito y alegre, en el que no estaba presente la imperiosa sumisión a las normas que debe tener una heredera al trono. Pero cuando Margarita tenía 20 años, se enamoró de un ayudante de su padre, el capitán Peter Townsend. Peter era puesto, era héroe de guerra y hombre de confianza del rey Jorge VI, por lo que era un buen partido, pero había dos dificultades principales para su relación. Él era 16 años mayor, algo no muy destacable, pero lo que sí era importante era que el joven era casado. No obstante, la pareja logró llevar con éxito un romance clandestino durante varios años, pero un día, durante un acto oficial, el ojo de la prensa descubriría un gesto cariñoso de Townsend hacia Margarita, y los rumores comenzaron a circular, y la monarquía sintió la presión. En el año 1953, Peter se divorció de su esposa, y le propuso matrimonio a Margarita, que aceptó e informó a su hermana, la reina Isabel, y ésta aprobó el matrimonio e intercedió por ellos, pero la iglesia se opuso tajantemente a esa relación. Las normas que habían hecho abdicar a Eduardo VIII seguían en pie, y la pareja tuvo que separarse. Al respecto, declaró la princesa, antepongo mis obligaciones a mi vida personal, y continuó con su vida, disimulando el dolor que sentía, con una vida entretenida y mundana. Pero un tiempo después, el joven oficial Townsend se comprometió con una joven belga de 19 años, y Margarita enloqueció, sintiéndose humillada y herida, lo que la llevaría a tomar una decisión. Tenía que casarse ella también. Margarita había conocido a un fotógrafo de nombre Anthony Antunes Jones en una comida, en la que participaron ambos en el año 1958, y los jóvenes comenzaron a coquetear. Pero luego, él sería elegido para fotografiar a la princesa, y es entonces que comienzan a tener encuentros secretos en el estudio del fotógrafo, y coincidían en las fiestas londinenses de la época. Ni la prensa ni la familia supieron nada hasta que el compromiso se hizo público. Así, Margarita se arrojó a los brazos del fotógrafo como un consuelo a su tristeza. Y esta vez, la monarquía inglesa tuvo que aceptar que el candidato fuera plebeio, porque la reina Isabel quería que su hermana fuera feliz, porque se sentía culpable, y el fotógrafo, aunque no era de sangre azul, era educado y apreciado por los miembros de la realeza. Además, pensaron que así Margarita sentaba la cabeza, algo que ya veremos que no ocurrió así. El matrimonio de Margarita fue, a lo largo de cuatro siglos, el primero de otros que vendrían después de un miembro de la realeza con un plebeio. La boda se celebró por todo lo alto, el 6 de mayo del año 1960, en la abadía de Westminster. Fue el primer matrimonio real cuya boda se transmitió por televisión, teniendo en términos actuales alrededor de 300 mil millones de visualizaciones alrededor del mundo. Y la reina Isabel le otorgó a Anthony luego de casados el título de conde Snowdon. Así, Margarita se convirtió en la condesa de Snowdon. Luego de la luna de miel que la pasaron a bordo del yate real Britania, se instalaron en el palacio de Kensington. Los primeros años fueron felices. La pareja se convirtió en los reyes de la noche y las juergas se extendían hasta la madrugada. Compartían un mismo estilo de vida, pero la felicidad les sería esquiva. Su primer hijo de nombre David nació en el año 1961 y en el año 1964 nació su hija Sarah. Luego del nacimiento de la hija menor comenzaron a verse las primeras señales de que la vida entre ellos había empezado a derrumbarse. El esposo de Margarita seguía trabajando en su profesión de fotógrafo, por lo que viajaba con frecuencia por motivos profesionales. Y cuando Margarita le reprochaba, él le respondía que no iba a renunciar a sus actividades habituales porque esa vida le gustaba más que la que vivía dentro de las monótonas paredes del palacio. Con el tiempo, fueron evidentes los malos tratos del conde Snowdon a su esposa, el cual despreciaba el protocolo y la maltrataba. Las peleas a gritos se hicieron frecuentes y algunas veces hasta en público. Esta situación afectó la autoestima de Margarita que fue perdiendo su natural alegría y se volcó en el alcohol y el tabaco a tal extremo que llegó a consumir unos 60 cigarrillos por día y antes de que llegara cada mediodía ya se encontraba ebria. Y no solo eso, su desdicha la hizo entrar al mundo de las sustancias prohibidas y con el paso del tiempo se convirtió en alcohólica crónica y su carácter se volvió áspero rozando la mala educación, la promiscuidad de su esposo del que se decía que tenía romances lo mismo con hombres que con mujeres empujaba a Margarita hacia el abismo de su autodestrucción. Dentro de los rumores que corrían circuló en aquella época una autobiografía del decorador Nicholas Harsland donde éste admitió haber tenido un romance con el conde Snowden y aseguró no ser el único, nombrando también al reconocido diseñador de interiores de la época Tom Parr. Dentro de las relaciones extramatrimoniales de su esposo que fueron públicas y notorias, se cuenta la que tendría en el año 1973 con una productora de televisión de 32 años, Lucy Lindsay Holt. Margarita, como salida a su sufrimiento, comenzaría ella también a tener sus propios amantes dentro del mundo artístico. Dentro de la lista de los amantes aparecen figuras de actores de renombre como Warren Beatty, Richard Harris, Peter Sellers, el pianista Robin Douglas Hohn y el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger. Específicamente, este romance sería el más sonado y salvaje. Margarita tenía 30 años y era muy atractiva. Cuentan que se conocieron en una fiesta de la hija de un ex embajador británico de Estados Unidos. El músico caería rendido a sus pies. Con él compartió fiestas salvajes, drogas y sexo. La reina Isabel no vería con buenos ojos este romance. Consideraba al cantante una mala influencia para su hermano. Y se cuenta que esta fue la razón por la que la reina Isabel, fiel guardiana de la imagen pública de la realeza, se negó durante mucho tiempo a otorgarle el título de caballero a Mick Jagger, un título nobiliario que se le otorga a personalidades que hayan contribuido a las ciencias, el arte o que realizan activismo a favor de diferentes causas. Este título sí lo habían recibido los artistas Paul Marcani y Elton John, aunque finalmente se lo concedieron en el 2003 por una propuesta del primer ministro Tony Blair y sería investido por el príncipe Carlos. La reina Isabel no estaría presente. Ya en los últimos tiempos de su horrible matrimonio con Anthony se apasionó por un jardinero paisajista 17 años menor que ella de nombre Roddy Lebeling que tenía 26 años. Curiosamente era muy parecido a su esposo Anthony cuando era joven. El joven al fin le dio un poco de paz y de felicidad. Fue su último amor reconocido públicamente. La relación se inició alrededor del año 1973 pero el romance fue descubierto por los paparazzi tres años después en una playa en la exclusiva isla caribeña de Mustique y las fotos fueron publicadas por el periódico News of the World lo que terminó por tirar por la borda su ya deteriorado matrimonio. En el año 1978 Margarita y Anthony finalmente se divorciaron pero la salud de ella estaba muy deteriorada por sus hábitos insalubres. El matrimonio había durado 18 largos años. Este divorcio constituyó el primero en la realeza desde el rey Enrique VIII. En cuestión de romper reglas Margarita seguía siendo una pionera. La relación con Roddy continuó hasta 1981 año en el que él se casó con alguien de su edad pero Mustique fue también el comienzo de su decadencia ya que en el año 1996 Margarita traspasa la propiedad que poseía en esta isla a su hijo David y éste decidió venderla privando a su madre del que había sido su refugio. Y Margarita se sintió traicionada. En el año 1985 producto de un padecimiento de cáncer tuvieron que extirparle una parte de un pulmón y en el año 1998 sufrió su primer accidente cerebrovascular debido a sus años de tabaquismo. En enero y marzo del 2000 sufriría otros dos más que afectaron su visión y la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo. Finalmente murió el 9 de febrero del año 2002 en la ciudad de Londres. Tenía 71 años. Sus cenizas descansan en la misma sepultura que sus padres en la capilla memorial del rey Jorge VI. La princesa Margarita vivió siempre y sin tregua entre el glamour y las lágrimas. Y hemos llegado al final. Espero que les haya gustado la historia. Muchas gracias a todos por ver nuestros videos. Muchas gracias a los que lo comparten y a los que nos dejan sus comentarios y a los que nos regalan su like. Si les ha gustado y solo si les ha gustado regálenos su like para que YouTube lo recomiende a otros usuarios y también los invito a formar parte de la comunidad del canal convirtiéndose en miembros y si aún no se ha suscrito lo animo a que lo haga y activa las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos y como siempre les digo juntos seguir aprendiendo historia. Chao.